acá estamos sábado 24 de marzo en la costanera haciendo unos tiritos a ver si sale algo pero ahora muy tranquilo nada es cuestión de esperar traje algunas mojarritas saladas el maíz que había preparado y un poco de masa así que estas cañas están con mojarrita con el maíz después vamos a ver si sale algo o no, por lo menos a disfrutar un rato de la tarde por fin, acá traje un poco del maíz que había preparado otra vez, lo pase un frasquito porque tenía mucho olor feo lo dejé en casa y les voy a mostrar como encarnar sacamos unos granos de maíz dejamos esto cerrado y lejos muy fácil, agarramos el anzuelo y esto ya está más blandito entonces lo clavamos mucho cuidado de no lastimarse, uno hacemos otro dos y vamos a ponerle tres si para ahí se rompe un poquito ya están demasiado blandos le ponen otro y así les quedaría más o menos presentado para tirar, para probar sacar alguna boguita a veces alguna carpa engancha así que bueno, vamos a probar acá en la costanera a ver si pasa algo y ahí va hay 21 suscriptores en el canal, es verdad no pasa nada, tranquilo pero por lo menos la tarde está, pese a lo nublado, está muy linda, muy agradable bien, nada, esto es cuestión de paciencia y seguir esperando y ahí va si no está todo el día aquí 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 Gracias. Bueno, hemos terminado entonces una pesca sin resultados en el día de hoy. Por lo menos miren qué hermoso aterrecer. Miren creen lo que estuvo el río. Allá los barcos a la distancia trabajando. Pero acá no ha pasado nada señores. 0 a 0 ha terminado el partido digamos. Pero al menos una tarde de descanso y disfrute. Así que hasta el próximo video y que tengan buena pesca.